hola cómo están amigas y amigos bueno muy contenta por levantarme y ver que hay tantas personas que se siguen suscribiendo al canal muchas gracias y bueno les cuento que pasó el tifón por aquí como saben y dejó bastantes estragos en la ciudad y demás en yehú en la isla de yehú acá en busán y no sé ahora todavía recién nos iremos enterando de los daños que hemos sufrido acá en mis en mi zona por lo menos en mi casa no pasó nada pero mi hijo tiene compañeros del secundario que le escribieron mensajes en la madrugada que estaban sin electricidad más bien en los apartamentos de otras zonas se quedaron sin luz eléctrica y bueno también tuvieron muchos daños por árboles y autos y problemas de lugares de casa que se les metió el agua adentro y todo eso este creo que van a haber muchos daños materiales pero más bien en la zona de mar de playas en zonas bajas yo acá vivo lejos del mar vivo en la zona arriba como les dije entonces gracias a dios por esta zona yo no no vi daños más que alguna cosa que se voló pero nada nada ni siquiera tuvimos corte de luz nosotros porque mi ventilador siguió funcionando toda la noche este así que bueno gracias nosotros estamos bien creo que la mayoría de mis amigos latinos y eso también y bueno ya veremos cuáles fueron los daños realmente sólo sé que murió una persona dijeron ahora en el informativo así que bueno por lo menos no se preocupen que por aquí estamos bien parece que fue muy fuerte porque yo vi el comentario de un amigo nuestro latino que vive acá en puzán que iba con su moto y casi vuela con moto y todo en la madrugada porque él trabaja hasta tarde y bueno tuvo que ir despacito llegó a la casa igual pero dice que estaba que nunca había visto él hace como 20 años que vive acá en corea y dice que nunca había visto un ciclón tifón de esta magnitud así que fue muy grande pero como les digo por mi zona no tuve problemas por lo menos por acá y por mi casa está todo bien así que bueno les cuento que pedrito me regaló ayer un ventilador bueno dos ventiladores nuevos ya para el año que viene si dios quiere vamos a comprar el aire acondicionado cuando termine el verano que se consiguen más baratos en el invierno comprarlo para el año que viene pero bueno por ahora ya se está por terminar el calor en un mes este así que bueno dos ventiladores nuevos miren este es uno miren que rico aire me compro dos iguales uno para acá y uno para él para la cocina o para el living así que bueno estoy con ventilador nuevo y les cuento última vez que uso este aparato que está roto y este otro viejo que tengo acá que no sirve para nada me trajo también esto es para cuando hagamos para cuando hagamos podemos ir afuera parece a la calle y también lo podemos usar en casa con las patitas bueno les cuento que pedrito se fue anteayer a tomar unas copitas con el jefe y imagínense yo me enojé hay gente que dice son las costumbres bueno pero yo les voy a dar mi posición yo tengo 47 años verdad yo no soy una niña yo soy ciudadana coreana yo tengo documento coreano pasaporte coreano yo no me casé por ciudadanía coreana como muchas extranjeras se casan para tener la ciudadanía de este país no lo necesito yo ya soy coreana yo le puedo dar la ciudadanía a un extranjero si quiero porque yo soy coreana o sea yo no me casé por ciudadanía tampoco me casé porque necesito un hombre que me mantenga porque el padre de mis hijos me da el dinero de ellos para yo sobrevivir con ellos y yo puedo trabajar o sea que yo no me casé ni por plata ni por la ciudadanía yo me casé por amor porque si yo me hubiera querido casar por interés yo tenía otros pretendientes con más plata que podía haber casado o sea yo por interés no me casé yo me casé por amor porque nos entendíamos porque somos felices juntos porque me divierto porque me siento bien porque hay respeto respeto si en una relación de matrimonio no hay respeto se termina por eso se terminó mi anterior matrimonio porque se había terminado el respeto yo decidí divorciarme anteriormente fui yo y ahora también si se portan mal si no me respetan si me faltan el respeto yo me divorcio entienden porque yo no necesito un hombre en este país para vivir yo soy coreana tampoco necesito plata para vivir porque más dolor de cabeza me da vivir con alguien que vivir sola tranquila entienden si estoy es por amor y por respeto yo respeto a mí me respetan no me respetas pedrito te vas yo ya se lo dije antes de casarme y ya sabe él esta vez y la otra vez pasan porque llega a las 12 de la noche no es un horario muy excesivo no es la madrugada y tampoco se agarró el todo el pedo no vino cayéndose tomó poquito tomó unas copitas no vino borracho por eso pasa pero igual yo saben que cuando yo antes cuando yo era joven me enojaba y gritaba peleaba me venía un ataque de histeria ahora que yo soy una persona adulta y he cambiado ya no grito no grito no peleo no me estreso ya cambié los años te hacen cambiar yo no soy una niña que necesita venir a este país para que me den la ciudadanía la visa no 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 señoritas yo no no puedo yo no le aguanto las costumbres a nadie porque yo ya lo dejé en claro antes de casarme le dije yo no voy a salir yo no salgo a tomar yo no quiero un borracho en mi casa como son los coreanos la mayoría yo en mi casa no quiero borrachos yo no voy a salir a tomar vos tampoco vos me respetas a mí si vas a salir hasta las 11 12 de la noche y tomas poquito igual me enojo igual me enojo igual me enojo y no hablo porque tengo derecho porque soy una persona que tiene emociones y yo no soy una niña señoritas yo soy una mujer muy grande muy grande tengo un hijo de 30 años en uruguay tengo dos hijos acá tengo dos matrimonios uno dure 20 años y cuando dije basta basta yo no me caso con nadie yo no me caso con nadie yo me divorcio cuando quiero yo tengo aunque así me ven y muchas se ríen tengo unos cuantos en la cola que yo elegí con quien casarme siempre tuve esa virtud poder elegir gracias a dios nunca me faltaron pretendientes ni antes ni antes ni ahora la mujer si sabe ser mujer no le faltan hombres para pretendientes el hombre si el hombre tiene que tener después de cierta edad hasta tiene que tener plata para tener a una mujer pero la mujer si sabe ser mujer puede tener al hombre que quiera así que si ustedes saben ser mujeres como yo van a poder tener al hombre que quieran así que bueno yo como les digo pedrito fue a tomar yo no le hablé porque yo realmente me enojo me decepcionan esas cosas porque yo no no lo acepto no y él lo sabe muy bien conmigo las costumbres y la cultura me las paso por donde ustedes saben conmigo no va a eso y él lo sabe bien yo no lo engañé yo vivo hace 11 años acá y yo sé muy bien cuál es la cultura y las costumbres de este país nadie me las va a venir a enseñar a mí yo las conozco pero en mi casa no afuera los que quieran hacer lo que quieran háganlo pero dentro de mi casa las costumbres las costumbres y la cultura no hasta donde yo quiero yo mando y si yo acepté casarme fue con un hombre que no saliera a tomar y él lo sabe muy bien ok yo no me casé engañada no se casó engañado él no yo no soy coreana estúpida que se deja que el marido se vaya a reunir con los amigos a chupar al karaoke ande con otras mujeres conmigo no va el día que se termina respeto se termina mi amor así nomás les digo ustedes son ustedes yo soy yo yo no soy una niña así que bueno como les digo este pedrito se tuvo que poner y portar bien por irse a tomar un ratito le salió caro le trajo un regalito que yo necesitaba que yo necesitaba que es este miren que me trajo pedrito lo quería abrir con ustedes para que lo vean miren yo creo que con esto así puedo sacarlo así a la calle usarlo como ahora no sé cómo se saca esto las patitas esto es el cargador y acá tiene algo más que no sé qué es a ver vamos a mirar esto este me dijo que era el el qué es esto bueno no sé cómo es chicas después cuando yo averigüe cómo es se los voy a mostrar armado porque no sé cómo es no sé dónde va esto tengo que mirarlo bien tiene también sé que se le sacan las patas acá ven acá es para ponerlo parado y acá y acá es para sacarlo a la calle lo cierro así pero esto no sé dónde va también sé que tiene un un control ah también se estira acá miren se estira acá se abre acá qué más qué más bueno esto se puede poner así y así el teléfono después tengo que ver cómo queda para que quede duro o sea que no se mueva tengo que investigar cómo es voy a buscar en me dijo mi marido que busque en laivo para averiguar bien cómo es el sistema cómo se hace se usa bien así que voy a investigar bien cómo es y después les muestro no sé bien y esto tampoco sé para qué es todavía no sé bien para qué es esto tengo que investigar bien cómo es y ahora quedó más grande de lo que era no cómo era esto porque antes estaba acá adentro y ahora no entra qué pasó qué pasó qué pasó queda más grande ahora ¿por qué? no sé bueno voy a investigar cómo es y después ¿por qué quedó más chico? más grande ahora entraba esto acá adentro bueno estoy bien loca yo bueno les quería comentar que me regaló Pedrito porque me lo regaló también y bueno decirles eso que nosotras las mujeres somos poderosas y podemos tener el hombre que queramos los hombres no los hombres llegan a cierta edad que si no tienen dinero no pueden tener a la mujer que quieren así que sean inteligentes y no acepten costumbres y culturas que ustedes no aceptan tienen que hacer un trato con una persona si a ustedes no les agrada algo no lo acepten porque si no porque en un país musulmano donde sea tienen la costumbre de golpear a las mujeres ustedes van a decir ahí es la costumbre no importa o si van a apedrear a una mujer como hay países que las apedrean hasta la muerte ustedes van a decir es la costumbre no importa que apedreen a una mujer hasta la muerte hay cosas que no se aceptan sean costumbres de quien sea porque la costumbre es del país no de ustedes ni de su marido por casarse con un hombre por la visa de un país o por plata no tienen por qué aguantar ni que los hombres se vayan a emborrachar y salir con otras mujeres ni que el hombre las golpee ni que el hombre las maltrate porque son mujeres y valen mucho igual que yo así como me ven con mis 100 kilos y mis 47 años todavía puedo elegir con quien quiero estar y con quien no yo sé que muchas se ríen pero bueno no me importa la que estoy acá y la que tengo pasaporte coreano y la que vivo acá soy yo no ustedes así que me da lo mismo saben que yo soy directita sincerita no me gusta mentir y no me gusta hacerme la buenita porque o sea yo soy buena persona pero hay cosas que no me las tolero no me las aguanto ni me las toleraré ni me las aguantaré nunca y las que me conocen lo saben bien así que bueno chicas ya les digo hay cosas que por costumbre no se aguantan no se toleran porque es costumbre no es costumbre del país no es costumbre de las personas tampoco es mentira que es costumbre es mentira es mentira a nadie le gusta que le hagan eso chicas no se dejen es la costumbre es la cultura no chicas hay cosas que no se aguantan hay que tener dignidad y respetarse que por venir a un país y tener una visa de tu de esposa no tienes por qué aguantar ni cuernos ni borrachos ni palos ni hambre ni nada ningún hombre tiene derecho a humillar a una mujer por nada así que bueno cada una sabe lo que hace y lo que aguanta yo no yo me divorcio una vez y me puedo divorciar dos y si quiero me puedo divorciar tres o cuatro yo soy así y esto todavía no lo sé usar voy a tener que aprender a ver hay lo que me gusta es mi ventilador miren da mucho aire está bueno otra vez se cayeron bueno no importa como dijo Olguita ahora cuando cuando arregle este ya no se van a caer a ver las voy a poner acá a ver como así todavía no lo sé usar así ya está miren miren ah pero ahora no sé cómo queda todo esto tengo que ponerlo así no a ver así tampoco no sé cómo ponerlo duro esto para que no se mueva porque por ahora se mueve ¿ven? no lo puedo poner duro no queda duro ahora sí ahora sí ahora quedó duro bueno con esto podemos salir a la calle miren que bueno este es mi cuarto ¿ven? un poco de relajo tengo este es mi cuarto pero bueno estaba tomando mate dije bueno les voy a mostrar antes de antes de abrirlo de usarlo lo que me regaló Pedrito por irse a tomar me prometió que no va a tomar más que no va a salir más como siempre vieron cómo son los hombres pero bueno como les digo vino a las 12 bueno a las 12 salió de o antes de las 12 de donde estaba no tomó mucho porque sabe que así no conmigo no va así que bueno igual lo tuve así dos días así sin hablarlo entonces Pedrito ayer apareció todo amoroso todo mi moto me compró los ventiladores me compró esto de regalo le sale caro salir a tomar ya le dije anda a tomar todos los días y me compras todo lo que quiero no 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 bueno chicas muchas gracias a todas las quiero mucho ustedes saben que yo lo único que intento es darles consejos para que para que no para que se hagan respetar chicas no necesitan dejarse humillar con ningún hombre por nada ¿entienden? porque es mentira que acá la costumbre es tomar no no mentira acá toma el que quiera y hay hombres que no toman yo conocí hace muchos años un antes de mi ex marido un coreano muy guapo que yo salía y él tomaba fanta y él trabajaba en barco sin embargo a él nadie lo obligaba a tomar él tomaba fanta era su bebida así que que toma es porque quiere no porque lo obligan si uno no quiere no toma hay un amigo de un compañero de trabajo de mi ex que tampoco toma y él sabe bien todos saben que él no toma y nadie lo obliga a tomar también hay otro amigo de mi ex también de barco que trabaja es inspector un señor mayor y no toma tampoco lo obligan a tomar o sea que el que toma es porque quiere no es ninguna costumbre ni ninguna obligación ¿entienden? ahora cuando uno se casa como ellos tienen exigen que nosotros lo respetemos porque un matrimonio tiene que haber respeto ellos también tienen que respetarnos el día que se termina el respeto se termina todo chicas no dejen que le falten el respeto primero que nada porque si le falta el respeto a su marido se lo falta cualquiera así que bueno voy a poder salir a la calle con este aparatito está bueno acá también puedo salir así o más largo o más corto está bueno bueno mis amigas y amigos muchas gracias y los quiero mucho les voy a subir este videito para que estén tranquilos de que estamos bien acá en mi barrio no pasó nada después les contaré los daños que hubieron por otras ciudades y por otros barrios de acá de Puzán como ven este barrio es pobre humilde pero no pasa nada no nos pasa nada gracias a Dios nunca tuve ningún problema yo en los barrios que he vivido en los barrios más coquetos cerca de la playa donde se le vuelan los vidrios vuela el agua vuelan los autos por acá no bueno chao chau 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 chau